El proceso de potencialización de los diferentes clubes de Valle Dupar, desarrollado por el Instituto Municipal de Recreación y Deportes Indupal, permitirá el próximo domingo 13 de junio la realización de la Copa Regional de Físico, Culturismo y Fitness. El certamen tendrá como escenario al Coliseo Julio Monsalvo Castilla y será transmitido desde las 9 de la mañana por la plataforma de Instagram de la Liga de este deporte en el departamento del Cesar. Según anunció la presidenta de la Liga, Lorraine Tres Palacios, en este tipo de competencias se evalúa la masa muscular, simetría entre el tren superior e inferior y el desarrollo del abdomen, entre otras variables, de acuerdo a la categoría en disputa. Tenemos competidores de Valle Dupar, La Jaua de Ibirico, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y otras regiones de la costa atlántica. La Copa Regional de Físico-Culturismo se desarrollará en las categorías Men Physic, Classic Physic y Culturismo en masculino, mientras que en femenina aparecen las modalidades de Wildness y Fitness. El proceso de masificación de este deporte en Valle Dupar está diseñado con el trabajo de fomento que adelantan clubes como Kronos Club, Art Fitness Club, Body Hair y Power 3K.